¿Cómo se calcula la cantidad de sosa y agua para hacer un jabón casero? ¿Cómo se calcula la cantidad de sosa y agua para hacer un jabón casero? Lo importante a la hora de utilizar una tabla de saponificación es que utilicéis siempre el numerito que pone NaOH, que es el símbolo químico de la sosa cáustica. Porque también puede aparecer otro valor correspondiente al hidróxido de potasio, que también se utiliza para hacer jabón, pero bueno, a nosotros el que nos interesa es el de la sosa cáustica, que es NaOH. Vale, pues ¿cómo se utiliza esta tabla de saponificación? Vamos a poner dos ejemplos. En primer lugar, vamos a imaginar que vamos a hacer un jabón solo con aceite de oliva. Vamos a utilizar 1000 gramos de aceite de oliva. Por lo tanto, esos 1000 gramos los vamos a multiplicar por el numerito que aparece en esta tabla y que nos indica cuánta sosa necesita el aceite de oliva para convertirse en jabón. Y es 0,134. Por lo tanto, multiplicamos esos 1000 gramos de aceite de oliva por este 0,134 y nos va a dar como resultado 134 gramos, que es la sosa que vamos a necesitar para nuestro jabón. Otro ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a hacer un jabón con aceite de oliva y aceite de coco. Al utilizar dos aceites diferentes, vamos a tener que hacer dos cálculos, uno por cada aceite. Por un lado, el aceite de oliva, que vamos a usar igualmente en 1000 gramos, como en el anterior. Multiplicamos esos 1000 gramos de aceite de oliva por 0,134, que es lo que nos pone en la tabla, y nos da 134 gramos. A continuación, el aceite de coco, que vamos a usar 200 gramos, que multiplicamos por 0,190, que es lo que pone aquí en la tabla. Y nos da como resultado 38 gramos de sosa para el aceite de coco. Sumamos las dos cantidades y nos da como resultado 172 gramos, que es la sosa que vamos a necesitar para este jabón de aceite y coco. Como veis, es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es elegir en primer lugar la composición de vuestro jabón, con los diferentes aceites que queréis, calcular la cantidad de sosa para cada aceite y sumar todo. Luego viene calcular la cantidad de agua. Yo para el agua utilizo una fórmula básica, que es, por cada 420 gramos de aceite que utilizo, echo 135 gramos de agua. Luego tenéis que hacer una sencilla regla de tres para calcular el agua para vuestro jabón. Por ejemplo, en el primero que hemos hecho, que serían 1000 gramos de aceite, multiplicamos 1000 por 135 y lo dividimos entre 420 y nos da como resultado 321 gramos de agua. Para el segundo jabón, el de aceite de coco y aceite de oliva, tenemos que sumar los dos aceites, que serían 1200 gramos. 1200 lo multiplicamos por 135 y lo dividimos por 420 y nos da como resultado 385 gramos de agua. Y esto es todo. Así, de esta manera, con estos cálculos, podéis hacer cualquier tipo de jabón con cualquier tipo de aceite que queráis y seguro que os saldrá fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos. Adiós, amigos.